Y bueno, esto me ha tomado un poco por sorpresa Lo de la fecha, porque ya tenía otros dos juegos Además que llegan también en septiembre Que son God of War Ragnarok y el Total Warhammer 40.000 2 Que es como una especie de Gears of War Y entonces pues ahora tenemos otro juego más para septiembre Pero nos han soltado la demo hoy Y dije, bueno, vamos a probarla a ver qué podemos esperar Y cómo se va a mover Con mi RTX 4090 y mi Ryzen 7950 X3D Que es uno de los PCs más potentes que tengo que comprar al día de hoy Y así ya pues podemos hacernos una idea De qué va a requerir este juego para qué funciona Vamos a poner lo que es el texto en español Si lo traen, no lo sé, ahí está Español latinoamericano Vamos a dejar las voces en inglés Y vamos a continuar Ahí tenemos, bueno, representación de sonidos También ya está todo bien Modo de juego Y empieza con el equipo estándar Para aquellos que deseen disfrutar Empieza con varios estesores Vamos a ponerlo en acción Ya este juego yo lo terminé Pero bueno, no me recuerdo muchísimo Pero vamos a ver qué está allí ¿Quieres personalizar los ajustes gráficos de control? Sí, vamos a ajustar los ajustes gráficos Vamos a ver qué cosas tenemos Mira, podemos capturar patada directamente del juego Con PNG Tenemos aquí, bueno, varias cositas Sensibilidad, no sé qué Qué cosas Cámara Calidad de los gráficos Mira, ya me lo coloca Entre Y me dice Super resolución DLSS 3 Y aquí me coloca Legacy TSMC Más AMD FCR 1 Que esto es algo que Pues se considera Que justamente era la forma En que funcionaba En PlayStation 5 Como podemos ver Efectivamente es FCR 1 Para cuando queremos jugar A 60 FPS Pues el juego utilizaba Pero ahora podemos usar DLSS 3 No quiero usar resolución dinámica Ok Vamos a usar reescalado Vamos a colocarlo Voy a comenzar con calidad DLSS en calidad A 4K ¿No? Vamos a ver si está la resolución Sombreado de tasa variable Esto a mí no me interesa Este es el DRS Variable Rate Shade Yo no lo voy a usar Porque esto, bueno En teoría Ayuda a mejorar un poco Lo que es la Lo que es La El Frame Rate El performance El rendimiento Pero a mí no me interesa Tasa de programada De 240 FPS Mi monitor Va a 144 máximo Así que no tiene ningún sentido Colocar eso Vamos a colocar aquí 144 Que como ven allí Y ahora vamos a la pantalla Vamos a ver Que tenemos acá Ok, sí 144 Actualmente estoy jugando En modo SDR Para evitar Pues cualquier cosa allí ¿No? Ya que Si no No lo van a ver bien Ok Creo que con eso Estamos Ok Vamos a jugar Con estos ajustes Entonces It ever lures Us back Into the Crystal Shadow And thus Did our journey Begin ¿Cómo nos dejan en la batalla? ¿Cómo nos dejan En la batalla del barro? Si no Vamos a correr El audio es un superalgo. Podemos ver siempre que hemos llegado a bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Parece que las cinemáticas del juego están todavía limitadas a 30 FPS. No entiendo por qué harían esto. Esto no me ha gustado mucho. No entiendo por qué limitar lo que son las cinemáticas historias. Y eso que están con el motor de juego. No es un video a 30. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí dice que esta opción no está disponible cuando la resolución dinámica está activada. Es un poco loco como tienes que moverte por las opciones, generación de gráfico, o sea, ya casi llegamos y le activamos esto. Obviamente el V-Sync se debe quitar, la aberración cromática está allí, esto de la viñeta, pues no sé para qué está. Y miren, está todo al máximo, o sea, no sé, calidad de las texturas, fidelidad gráfica, vamos a dejar la textura alto, pero vamos a ir bajando esto nada más para ver así, calidad de las sombras, calidad del agua, densidad de los elementos pequeños, densidad de los personajes, reflejo, oclusión ambiental, efecto bloom, lamentablemente no hay ningún tipo de... Bueno, lo que pasa es que entre DLSS Frame Generation y esto, la verdad es que ya muchas diferencias no hay. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos de nuevo acá y vamos a quitar el Frame Generation, porque así hemos bajado, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Ahí estamos a 102 frames, 103, con la calidad personalizada, que hemos colocado. Ahora vamos a colocar ultra todo, vamos a quitar resolución dinámica, reescalado, equilibrado, y ya todo lo demás debería quedar en alto. Y sí, fíjense que tampoco hay muchísima diferencia, hemos pasado de unos 102 frames a 94, o sea que no es que un huevo que parece que escale mucho con un low o alto en esto, ¿no? Lo otro que quiero verificar es si tenemos generación de fotogramas cuando activamos FCR3, ¿no? Generación de fotogramas de MDFCR3 si está, ahí lo pueden ver. Y si activamos XCSS, no hay generación de fotogramas, es decir, que no creo que estemos usando FCR3.1 en este caso, porque eso, recuerde que lo habían quitado y estaba, pues, y este es Legacy y evidentemente no vamos a tener generación de fotogramas aquí. Y ahí pueden ver que la calidad baja un poco, aunque parece ser la más rápida de todas las opciones que nos da, ¿no? Este, el rescate, ah, bueno, aquí nos dice, vamos a ponerlo en el mínimo. Oye, la verdad es que tampoco está mal, o sea, no, en PlayStation no iba tan bien la cosa, pero acá no se ve del todo maloso. Bueno, en todo caso, vamos entonces, ahora. Vamos entonces ahora a colocar lo que es envía de LSS y vamos a dejarlo en equilibrado. Y ahora sí, viene mucho más estal, se ve bastante más litio y tenemos un 96, ¿eh? No tenemos tiempo para esto, todo el malo está cerrado. Tiempo de mover. Yo creo que, posiblemente, esta demo sea buena para testear, pero no sé si, hacer testeos ya con la demo, esperar algo final... Just in time. Ve, nuevamente, esto, no entiendo por qué, no habrá una opción para eliminar esto, esto acá... No, 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 porque es que se va muy feo, o sea, se ve muy feo ese... ¡Ese, se, se ve muy feo ese, se, se ve. ¡Ese, se ve muy feo! ¡Ese, se ve un gran gran! ¡Ese, se ve un gran! ¡Ese, se ve un gran! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa que te refieres? ¿No pidiste tu espada a nuestra causa? ¡Ven ahora! ¡Suscríbete! ¡Marshal! ¡El rey de Waluud es nuestro invitado! ¿Tienes lo tanto como esta respuesta? ¡Suscríbete! 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 En verdad hay una cosa rara con el fraycent! No sé si está compilando, ¿sí está compilando los shaders? Además, tu dominante aún no ha tomado el campo. Y cuando lo haces, nuestros knights solo llegan en el camino. Quizás no lo has escuchado, pero los Iron Bloods ahora tienen su propio dominante. Nosotros seríamos obligados a underestimarlos. ¿Qué te dijo? O 30 PPS con este, a ver si hay una mejora o una diferencia. Y ya, lo coloque y lo ponemos allí para ver. El capital va a estar expuesto. Y yo confío que los crusaders esperan por los brazos de los buenos reyes para linearse antes de llevarlos a la bordo. La versión de PC va a ser mucho mejor porque uno va a poder elegir cómo quiere jugar. Y yo creo que al final se va a poder jugar bastante bien en una gran cantidad de equipos. La versión de PC va a poder jugar bastante bien en una gran cantidad de equipos. Ahora, lo que no sé es si gráficamente le mejoraron algo. O sea, si la comunicación está mejor, las sombras están mejor. El Iron Bloods va a regalar el día que se levantan en la bordo. Este juego está terminado. El Iron Bloods va a regalar el día que se levantan en una gran cantidad de equipos. Esta es muy buena. El Iron Bloods va a regalar el día que se levanta el día que se levanta la bordo. O sea, ¿ya cree que ¿me es una de las las manos? No, mi amor. Estás una de las manos. Estás mi hermano. No estoy también por miedo de un poco de un frío, Benedicto. Pero voy a necesitar a alguien para que se acerque me a las que llegue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He has feliz, come on, no, 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 no... Titan. So that D'Armax finally grew tired of being slaughtered. Ha ha, and look who's here to greet the bastard Come on Again ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí ovat! that's right on top of us any time by the learn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me sirve muy bien en el campo, pero puede que lo mismo sea dicho de tu habilidad? Las flanillas de la Fénix se acercan dentro de ti, ahora las de que se acercan sin. Ven, Clyde, agrega el fuego en mi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Te llevaste las flanillas de la Fénix se acercan como una hermana hermana debería. Me descanse, mi señor. ¿O te gustaría que te descanse? Puede ser arrastado. ¡Vamos a ver si puedas eludir mi escena! Después de todo, tu ataca de la Fénix se acercará por nauta si no vives mucho tiempo para usarla. ¡A tus pies, señor Rossfield! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te acercaste? ¡Vamos! 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 ¡Ay cajará a su izquierda antes de abrirse cualquier Arthur! ¡Ah! Impresivo, pero incluso la más agilera no puede esperar a escapar de todo el mundo. Y muerte puede venir a un par de cortes como fácilmente como a un milagro. Solo hay una manera de asegurarse de que no falle, que las piernas se muestran y las energías se muestran. Hablando de que, mi señor, pareces un poco peor para que se muestran. Ahora, eso no puede hacer nada. Eso es mejor. La batalla es una sección de momentos pivotales, donde la vida y la muerte pueden ser... ...cidados en un solo piso. Tienes que estar listo para utilizar cada herramienta a su disposición. Si quieres navegar un camino a la victoria. O, por lo menos, asegúrate de que vivas para luchar otra vez. Ciencias de práctica. Es hora de hacer la prueba. Tienes que recuperar de tu almacenamiento, ¿verdad? No quieres caer a un hombre mientras se muestran. Pensé que nunca te preguntes. Dice, señor Rossfield. Sacrere conmigo. Si crees que te crees que es valiente de ser llamada la guía de la flamma, lo pruebas. Como deseas, señor. ¿Cómo es eso, mi chico? Haz pruebas de tu fuerza. ¡Vamos! ¿Estás seguro que lo hagas esta vez? ¡Tienes que hacerlo, Clive! ¡Suscríbete! ¿Estás tomando esto en serio? ¡Vámonos, Clive! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Ven? Ahí en la pierna de Klein ¡Bestered at last! ¡It's taken me long enough! ¡That was a display worthy of your father! ¡You are a true shield of the Flame! And let no one tell you otherwise including me What are you lot copping at? ¿Qué te interesa? Joshua, yo estaba cansado. Los flames de Fenixes son un regalo. No tienes que perderlos. No tienes que perderlos. Mis espaldas están detrás de mí. ¿Por qué no debería yo...? Eso es por eso. Estabas llenando también esta mañana. No deberías estar en el aire. Yo estaré bien. Es solo un frío. No te empujes. ¡Es gracia que has regresado! Más detalles, la ropa, la calidad de... está muy, muy bien. Va a ser interesante, creo yo, grabar la versión de Play 5 y hacer una comparación... ¡Your Grace! Por favor, no hay lugar para uno como tú. Yo estaría felizmente a la mierda en el mismo lugar para ver a mi querido chico. Señoras y señores, Rosaria te agradece por tu desgraciadamente desgraciado. Gracias, Your Grace. Quiero ser felizmente a ser. Hoy llegamos para decir que todos no estamos 100% seguros. Y ahora... pues vemos que ahora que cerramos 20.0. Que es una técnica... ... una técnica espacial, es decir, que agarra el frame final y lo... ... lo mejor no deberías estar fuera de las guillas. Ahora, por lo menos con Delezza... ... hemos discutido esto. Perdónito. ... Buenas tardes. ... La verdad es que se sabe muy, muy bien. La verdad es que me intriga bastante eso, ¿no? Estoy interesado por saber cómo va a funcionar esto. Me gustaría hacer lo que vamos a ir probando, ¿no? Dice que no hay interactor con la grama ni nada. No sé si este save game va a funcionar para el juego final. Luego de la razón sola intro que me están mostrando, tener que volver a jugar todo esto. No sé, qué tan... Y no es nada, es que no se puede adelantar, ¿eh? Ah, no, sí se puede. Ah, no, no, esto es una opción que tiene en el juego que es para siempre tener información acerca de lo que va ocurriendo. Los juegos en ese aspecto mantienen el lore bastante como... Bienvenido, mi padre. Gracias, Joshua. Estás bien adecuado. Sí, padre. Mucho mejor. Te lo haré. Hoy, Jill y yo salimos a la baía y miramos al spa. ¿Es así? Quiet, Toto. Stop it, chico. No, no. Tienes un poco. Tienes un buen pedazo. Toto. Se levanta el cabal, chica. Gracias, Sra. Gracias, su presidente. El capital... Rejoices at your safe return, Your Grace. War is coming, my boy. We must make ready. Is the situation truly so grave? Come to the throne room. We will talk there. Yes, Father. Your Grace. Shields dismissed! Okay, will we do something more here, or will this be like this all the time? Look, the Mariposa has a lot of ghosting. It's not a ghosting super aggressive, but it does. Where do you think you're going, hmm? Clive here is off to see the Archduke. Right. But... Ah, okay. Al fin me dejan ya otra vez manejar. Okay, amanecer, atardecer. It's trouble brewing. I'm not sure. I need to speak with Father. I need to speak with Father. I need to speak with Father. All right. Let's get this. I'm not capable of the Duchess calls for our heads. I'm not capable of the Duchess calls for our heads. But you are... Preparation is key. We must be ready to go. Every time. Ah, they've closed the gates. Let's hope the side entrance is still open. No. Ah, no, no. Yeah. Yeah. No sé si ese es el problema que hemos visto de DLSS cuando hay dos fringos, puede estar causado justamente por la baja, el bajo frame rate. Es nuevo. Por favor, señor Marquess, que no te preocupes con este carácter. Bowne a él, maldito. Pero lo digo para hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien y quieto aquí, ¿no es? Ahí está Joshua Clive, los soldados esperan que el Phoenix se... No te preocupes, Joshua, yo... Sé Tú vas a poner Joshua's comfort y seguridad antes de tu casa Tengo que seleccionar A y luego Ride Trigger RT para como que hacer esfuerzo de abrir la puerta Buena suerte Vean, ahí iba como bastante mal, ¿no? Entre como que cargando o... Imagino que estaba leyendo cargando y el frame timing se volvió loco Lo peor es que esta demo ocupa 15 libras No, 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 no... En un poco de muertos, la blight ha tomado un vistazo en todas las regiones norteamericanas. Solo es un momento de tiempo, antes de cruzar la frontera. Fireflames. Casi todos los que disponen disponibles en la capital ya están ocupados por los que se acercan los muertos. Incluso si pudiéramos enviar ellos a Port Isolde, más podrían seguir en su momento. Cada día que nos desplazamos nos trae más cerca del desastre. Tenemos que ir ahora, contra el Reino del Reino. Hemos negociado con ellos por mucho tiempo. Es hora de terminarlo. Al menos, debemos asegurar la respiración de Drake. Sin la bendición de la Madre Crystal, no podemos defender nuestro reino de la spreada de la blight. El otro reino de la Flores de la Madre Crystal. El Testamento de la Madre Crystal. Bueno, Bobo, yo creo que se ve bastante mejor que en el presidente de la Pr savea de la batalla. We ride for Phoenix Gate tomorrow. There we will listen to the words of our ancestors as tradition dictates. Am I to go with you as Joshua Shield? There is something else I would have you do first. Rodden. No me acuerdo si de 1440 o 4K nativos No me acuerdo cómo funcionaba la versión de Play 5 You will have heard the reports, I'm sure Of beastmen from the north being sighted within our borders Goblins in the Stillwind marshes I know of the rumors, yes Then you know what must be done I will give you two good men While we ride north tomorrow You will journey to Stillwind Search it and clear it Then you will join us at Phoenix Gate Me pregunto dónde terminará esta demo No sé si en el... No sé si hubo una demo Pero yo nunca le juro que no quería saber nada del juego Entonces no sé si será la misma demo Que se liberó I will do my duty Your grace Tengo que decirles algo Me ha gustado mucho que no veo tantos problemas de stuttering Que la compilación de Incedir funciona O sea, no es perfecto Pero está mucho mejor que la mayoría de juegos de Unreal Rest well We ride at dawn Yes, your grace Lástima que pues ahora han decidido hacer todo ocurrir aquí Oh, que nos han vuelto a dar Todo en el momento de... Esto parece que no merecemos Ahora hay que ir hacia arriba Ok, mientras nos veamos esos frames Ah, ahí está otra vez Tres interpps Yo tengo una idea de dónde puede terminar esta demo Algo me dice que va a terminar en un sitio Que me imagino dónde es Pero sí, es un juego que tiene un inicio muy, muy, muy lento How long will you be away this time? Not long Four days Maybe five El principio es muy lento Y tú vas a tomar Joshua Bueno, no puedo dejarlo exactamente No puedo dejarlo exactamente ¿Puedo dejarlo, ¿sabes? El sangre de los Rosfieles Se va en sus venidos Antes de ir a la guerra Hemos realizado la rite En la Phoenix Gate Es nuestro camino Sabes eso Y solo el dominante Puede entrar en la apoditura Así que sí Estoy tomando Joshua Oh, a la mierda de tu camino El chico está mal You think I don't know that But the boy is also the Phoenix The heir to the throne You can't keep him in swaddling clothes all of his life Elwin Don't worry Clive will watch over him Though he is a youth of about 15 years He's already a fine soldier He will make a splendid shield You see more in him than the Phoenix did He was rejected, Elwin Our household has no place for such a failure He is worthless A man like any other As am I, my dear Nonsense You are the Archduke of Rosaria Not this again You know as well as I do That I only sit upon the throne Because my father was taken before his time I am merely Warming the seat Till Joshua comes of age You are your father's firstborn son And you sit upon the throne All is in its right place Unlike some You have not disgraced our noble blood Without men like Clive to keep us safe Your precious noble blood Would long since have graced the gutter We have an early start I am going to sleep This is it then Time to prove yourself Wishing on a start I am a little old for that I should get some sleep Right You are going with them tomorrow, aren't you? I am Joshua's shield I am sworn to protect him He takes too many risks I only wish I could save him from himself Clive, you... I have another mission too Father has given me my first command Well, if you're not going to pray to Metia for your safe return I shall just have to do it for you There's going to be another wall Isn't there Since coming here I've begun to take peace for granted I assume the war between our nations would be the last But it never really ends, does it? No The next wall will be bigger than before But you'll be alright, won't you Clive? You're a shield of Rosaria after all And blessed by the Phoenix It's getting cold We should go in My lady Good night, Clive Good night, Clive Good night las armas te las iban dando esencialmente a medida que ibas completando la historia entonces como que nunca conseguías una arma como que mucho más poderosa en un momento anterior como que las armas las ibas a conseguir solo en el momento propio, las podías tener más tarde si querías obviamente si no habías hecho todo lo que tenías que hacer pero el tema está en que si estabas jugando todas las misiones, haciendo todas las secundarias entonces ibas obteniendo todas las armas en cierto orden realmente llegabas a estar realmente super no te preocupes, estoy seguro que lo harás brillante intentaré una de las cosas que me gusta es que tanto inviertes tanto ganas es decir, si yo pues voy con la historia principal y ya y no hago mucho más más o menos siempre mantengo un nivel que es como que el mínimo para seguir pasando con un cierto nivel de dificultad pero si yo me invierto más tiempo en pelear y otras cosas me vuelvo super poderoso, me considero armas comenta por el último simple que la necesidad y eso hace que que no lo voy a tener más sencillo para lo que no podrán En cambio aquí no se puede abrir. No se puede. 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 Lord Rosfield, me permite. Yo voy a verlo de suerte a Phoenix Gate. Gracias. Thank you. We're ready to depart, my lord. May I say what an honor it is to serve alongside you. This is to be no mere investigation. If there are goblins in still wind, they won't leave willingly. The beastmen are a fierce foe. We underestimate them at our peril. Not today we won't. Sir Wade. Sir Tyler. Let us do our duty. With pleasure, my lord. As you command. To the marshes, then. May the blessing of the crystals go with us. The main critique of the game is that. It would have liked a little more. Wow, this is, look. Okay. It's a lot of advanced. It's a map of the world. You know, you can advance like this. It's going to be open all this way. Now, we can only move here. We can 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 move here. Ah, this. Ya. Acá, creo que más adelante hay una pelea con un más duro. Oye, la demo está bastante larga. Ya llevamos cincuenta minutos. Cuando digo larga, me refiero más al tema de que me están llevando a más sitio de lo que esperaba. Pensé que iba a terminar. Keep your eyes open for those goblins. The report's placed them in this area. It's all swamps from here. Watch your step, my lord. And everything else. Not exactly the most well-maintained path. But who do you imagine would maintain it? They've all fled from the blight. It's hard to believe that anyone needs to live here. The old village of Stillwind. Is ahead. Not that there's a lot left of it. Ah, me regrese. No, me regrese. No, me di cuenta. Me dio una vuelta de 180 grados allá y salía a regresar. Y llegamos. No puede ser que hasta para esta pequeña Cinemática es parte de este gameplay No, vamos a bajar los 30 Es demasiado loco Conmigo Goblins Así que los reportes son verdad Deberíamos presionar Hay más adelante Bien Bienvenido Hay más Ya 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 No hay nada que a mi perro de esto No hay nada que a mi perro de esto No hay nada que a mi perro de esto ¿Alguno amigo? Tranquila ¿Llegan acá? ¡Suscríbete al canal! No hay pintura amarilla, hay pintura blanca. No hay pintura amarilla, hay pintura amarilla. No hay pintura amarilla, hay pintura amarilla, hay pintura amarilla. No 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 hay pintura amarilla. Uhhh... ¡Hit! ¡He invitó a un amigo! En tus pies, Sr. Wade. Aquí viene. ¡Vamos! Founder, that's a swing and a half. Ready to move, but it winds up for another. Get out. Right. Come on, fool, here. You've got to graze, my lord. ¡Suscríbete! 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 ¡There he is! ¡Dummit! ¡Dammit! Bueno, ustedes estarán encontrados, pero es que... Este es el momento. Ustedes están viendo máximo 60 FPS. Domingo, yo estoy dando de repente... Y de pronto... ¡Boom! ¡Toma! ¡30! O sea, el efecto es... ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Bloody hell! ¡No morbol! ¡Es far south! ¡Keep clear of its moore, mi lord! ¡That thing's breath is worse than its fight! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morales! ¡Bienven y fiel, chicos! ¡Bien de trabajo mañana! Debería ser gratificante ver a tu estudiante haciendo un nombre para ti mismo. El señor joven tiene un futuro brillante frente a él. Sí. En una de estas noches, él puede incluso ir a nos acompañar. ¿Estás mal? ¿Estás mal? No, padre. Just a little tired. Bueno, ha sido un largo día. Todos les gusta Clive, ¿no? Bien. Tu hermano será un buen shield. Todos somos muy orgullosos de él. La temperatura estamos a 66 grados. Está muy bien. La GPU está incluso mejor. Porque, claro, estamos a 30 pps cuando... ...se va un poco más alta. ¿Qué es? ¿Dominus is always born into our family? No. 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 el sistema operativo evidentemente yo creo que el sistema operativo es el problema de guerra porque el persona no va a dejar ese pase para otras cosas pero puede usar por el mismo que 22 gigas para otras cosas o sea, el de otro giga es un paseo ya diría que el 16 todavía se dice un número bastante en el 32 en el sweet spot yo tengo el 24 porque voy a dedicar entre 10 y 8 y 8 me gustaría tener 128 para eso ¡Louder my friends! ¡Louder! ¡Louder! Poor Jill She'll be wondering where you've got to So much for you being a fine hound So this is where you've been hiding What are you doing out here? I didn't see you at the feast Feasts are the only time shields are allowed to take their ease and I've never really been one for cakes and ale It's the vegetables I don't like I hate you so immobile All the men were singing your praises They never used to When I joined the ranks everyone thought I was a spoiled little lordling If I didn't know how to handle a sword I'd be a laughing stock The Archduke's firstborn failure You're the one they really believe in I'm jealous That's not true They don't believe in me They believe in the powers of the dominant My brother the phoenix Ruler of a life and death It isn't fair It should have been you I don't have what it takes to lead our people I don't have the strength But you do Every man has his duty Ours was decided long ago When our ancestors chose to instate the dominant As the Archduke of Rosaria All to ensure That whenever our nation stood on a precipice The phoenix would rise from the flames To drag us back from the brink The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders It is your duty to bear that burden What about you? I was born to be your shield That is why I was given the phoenix's blessing To keep our future rulers safe No matter what However hard it gets I'll never let you down Thank you, Clive I know you'll always take care of me Before I could do that You need to take care of yourself I should go inside It's past my bedtime Good night, Orgo Maybe I could have done this in direct Now that I'm thinking But I think the quality would not have been the same But I could have interacted with you And maybe probate But well The truth is that it didn't happen That's what happened That's what happened That's what happened But well We're going to go to more cinematics Cinematics, 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 cinematics Suppliers from the capital ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Captain! ¡Proseed as planned! y la rx 580 mucho más así que creo que no a 1080p puede ser demasiado tiene que probarlo con la rx 270 obviamente no la vamos a probar porque además no soporta no tiene ningún sentido que la intentemos probar con esa pero vamos a ver un poco que se puede esperar porque a lo mejor bueno con la rx 580 si va a menos 80p nativo 30 fps pues a lo mejor en playstation 4 hubieran podido jugarlo o sea low quizás low con 900p y fcr 1080 o algo así no sé, no sé, vamos a ver cuando el juego final salga o sea, no pienso ni de broma jugarme esta demo otra vez con todas las demás FPS lo que quiero hacer es que la venta la final forgive me, mi princesa, es mi, Wade probablemente no me recuerdas me recuerda, ¿qué es? nos está en ataque, no sé quiénes son pero se han establecido la luz a la mitad del castillo tengo que ir a la seguridad, mi princesa muy bien estoy listo seguí a mi, mi princesa voy a poder probar lo que es el rendimiento supongo que es el CPU y de todo eso ¿es el enemigo ya está dentro del castillo? estoy seguro, suena, suena, dérima vamos a ir ¿Qué fue eso? Tengo que ayudarlos. Todo está en fuego. Volte, señor presidente. Él no es uno de nosotros. No. Tienes que hacer mi trabajo. 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 No te preocupes, no te preocupes. ¡Clyve! ¡Joshua! ¡Vamos aquí! ¡Taylor! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargarlo gracias a su señorita! ¡Vamos a descargar! ¡Murdoch! ¡Vamos a descargarlo! ¡Vamos a descargarlo! ¡Vamos a descargarlo! ¡Vamos a descargarlo! ¡Gracias! ¡Vamos a descargarlo! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Nos deberíamos ir por el puerto de la puerta! Creo que hubiera estado mejor que te dejaran como en una de esas misiones Así como que anda hacer esto y ya, unas dos, tres misiones así, listo, ¿no? De combate y un poco... Hubiera sido interesante también para... para cuestiones de... ...de Benjman, porque estoy seguro que acá ahora esto... ¡Gracias! ¡Vamos a descargarlo! ¡No, no! ¡No te voy sin el resto! ¡Vamos a descargarlo! ¡Vamos a descargarlo! No, no voy sin ti, eres mi hermosa, ¿verdad? Yo recuerdo, por lo que voy a mantener el enemigo aquí mientras que te salgas. Voy a pedir las fuerzas restricidas a la puerta. Ahora, ¡vá! No, 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 no. No sé, pero ya lo he visto un par de veces, con un movimiento más o menos rápido. Voy a revisar ahorita las opciones a ver si tengo el frame generation activo. aquí apenas llegamos a 60 y algo frames, vamos a revisar entonces hay que ir a sistema ahora o sea puedo mejorar algo, ¿cuántos tengo? tengo 500 puntos, 234 estas son como algunas habilidades para ver ah estas son, pero no las puedo activar todavía, bueno no me importa, ahora no me interesa nada voy a revisar aquí a ver si tengo, no, la generación de fotograma está desactivada vamos a activarla ahora no es que estoy ganando demasiado pero la verdad pasó 60, 30 y no sé cuanto para que ch Dana Х ¡Muy bien! ¡Ya! We're too late. Everyone's there. Damn it all. Frames activo. Y esto va a 30 veces. ¿Qué pasa exactamente? Desactiva generador de Frames. ¿Cómo funciona esto acá? No sé si siguen generando. No sé. Los niños ocupan. Once more. Esos son ellos. ¿Estás bien? Estoy bien. Es mi padre y Joshua que me preocupen. Debemos ir a volver. Sí, no sé si no. No sé si no. ¡Viva! ¿Puedo tener esta danza? Él es un dragón imperial. Y tú eres el hielo que fue bendecido por la Fénix. No que te saliera. ¡Viva! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y aquí vuelvo a subir de nivel. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! hay que ver también joshua stop this he's lost control i have to do something i have to save him no my lord fall back climb thank you god you saved my life get her on her feet and run please joshua are you in pain not now come on you're his shield do your duty save him my lord what in the name of second icon of fire that's impossible who are you who are you leave me come on leave me alone leave me alone leave me alone leave me alone ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Immer Jorge! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo estoy por acá, vamos a ver si estoy en lo correcto, unas dos horas como dije al principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡OF MY BROTHER! ¡Helpme! ¡Helpme, Tive! ¡Joshua! ¡Stop it! ¡Stop it! ¡I swore ¡I would ¡Protect him! ¡Please! ¡Please! ¡Stop it! ¡Ahhhh! ¡OF MY BROTHER! ¡Stop! ¡Murder! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Los personajes. Ya he visto varias cosas así. Avisan un poco, pero yo creo que no les gusta hacer estas cosas. Bueno, y esto continúa. Yo hubiese esperado que la demo ya hubiera terminado honestamente. ¡Por favor! No me esperaba que la verdad continuara todavía. Sí, creo que es un momento en que yo, aunque sea lo último que haga, ¡puff! ¡Se acabó de ir! ¡Muy un malo que ese monstruo ha hecho! ¡Gracias por el Fénix! ¡Pero! ¡No me ha ayudado! ¡Muy condolences, tu gracia! ¿Hay algo que podemos hacer? ¿No has hecho suficiente, Capitán? ¡Tú, Capitán! ¡Muy condolences, en la verdad! ¡Muy cinco años! ¡Muy un saludo! Es tan único que me parece, de estar para mí, de la vida, que ese suave es para crear. Esa es una gran belleza. ¡Muy, Casi! Esa gracia, aquí. ¿Por qué están aquí? Estoy seguro que él haría un mejor adicionamiento a la línea imperial. Todo en el lugar correcto. Hazlo este. ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡Vas a ser un soldado! ¡Josua! ¡Suscríbete! Vamos a ver si dice algo de si va a dejar continuar allí cuando el juego final llegue. Esto puede encontrar fecha de la demo, pero aún te queda mucho más poderoso. Si quieres conocer más sobre Tales Dominantes, considera comprar el juego completo. ¡Ah! Se puede trafitar todo lo que te permite controlar esto, pero es justo desde donde la dejaste en la demo. Los datos de la partida de la demo no se pueden cargar en la misma demo. Para volver a jugar la demo selecciona nueva partida en la pantalla de título. OK. Vamos a guardar esto. Y al menos ya hemos avanzado Pero cuando llegue el juego final Ya vamos a estar más adelante Para empezar a probar Bueno, aquí está Dice Complete Edition Ah, pero es que hay un juego base Y lo que es todo el DLC Y te van a vender el juego base también Ok Parece que va a haber una sola versión Y listo Antes de bloquear el desafío icónico El cual está ahora disponible en la pantalla del título Es en este modo especial Que la actividad se solo está en la integridad de 3G Con el Penny, Garuda y titan Lo que es el primer experimento La mencionante del sistema de batalla Que te espera en final Bueno, está bien Pero no vamos a continuar por allí Así que bueno Como han visto, amigos Esto ha sido la demo de Final Fantasy X Corriendo una RTX 4090 Con un Ryzen 7,950 XT Mi primera impresión es así Aunque no dudo que mucha gente haya llegado hasta aquí Si tú has llegado hasta el final de esta demo Y para saber por qué lo hiciste Coloca en los comentarios Supercal disfragilístico espialidoso De ese modo yo sé que te viste la demo Y también te vas a ver Mi, lo que es este comentario Que te voy a decir Creo que este juego está bastante más optimista Y sabe lo que podría parecer Ustedes estarán diciendo Ayer, pero está jugando con una RTX 4090 Con un Ryzen 7,950 XT Pero no olvides que estoy jugando a 4K DLCs en Balance Ni siquiera en Performance Que normalmente es lo que es solo jugar con 4K También tengo todo al máximo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Iba así por encima de los 70 FPS Y le activé el frame generation Para ir un poco más de frame Entonces creo que vamos a poder jugar a este juego En muchas máquinas En muchas más máquinas En las que la gente se piensa Al menos en el peor de los casos A 30 FPS Pero creo que van a ser unos 30 FPS Bastante estable Viendo que la mitad del juego Que son los cinemáticos A 30 FPS Pues creo que no haría ningún problema Que se juegue así Así que bueno Eso lo sabremos ya de luego El 17 de septiembre Cuando juego por fin se ponga a la venta Yo evidentemente lo voy a poner Lo compraré Y lo tendré listo Mi primer review unos días después Ok Vamos a hacer una análisis de rendimiento Únicamente sobre el juego Para ver que tal rinde Así que bueno Tendremos unas No sé 15 tarjetas de video testeadas Unos 5 CPU Así que vamos a tener de todo poco Como siempre Espero que te haya gustado este video Y no olvides colocar Super Cali Para el lítico Fialidoso En los comentarios Si te llegaste hasta el final Un saludo Y como siempre Nos vemos en un próximo episodio De hoy Te hablo Hasta luego